¡Oy! ¡Benji! ¡Oy! ¡Mira, Fe! ¡Biz Weaver! ¡Oy! Listo. Vamos a ver, amiguitos. Vamos a ver. Eso quiere decir que PSG gana. No necesariamente, amigos. Recordar también de que Pike tiene la faceta de fantasmagoria, la cual siempre voy a mencionar para que la gente esté atenta. El tema de las ilusiones. Cada ilusión que crea el CK son ilusiones fuertes. Así que ahorita se puede morir Omar en la par de Toby. ¡Fruitplot! A favor de los chicos de Vizcox. Pero termina Malik cobrando venganza y llevándose el kill sobre Pike, Luján, Carrión. Y ahora Ducalis. El Yaquiro tiene Dual Breath. El Misho. Creo que no lo vas a molestar. Se va a morir el Misho. Se puede morir el Misho. Llega Vitaly. No, Ducalis simplemente va a retroceder. El Misho muy tocado y lo van a encontrar a Roshan. A ver si lo deniega. Sí, al final el Misho termina llevándose el kill sobre Ducalis. Dos a uno el marcador, papito lindo. Bueno, pero es que Vizcox tiene sus héroes. Mira, Vitaly está jugando a Underlord, que ya para empezar es como que de sus héroes confort. Pike está jugando a CK. Literalmente el héroe que más le banean en las qualies. Lumpy está jugando a Pango, héroe roto. Ahora encima están matando al Beast Master. Ya, esto es lo mejor que podría pasar, que maten al Beast. Sí. Porque la única manera en la que pueden ganar el juego Quest es que el Beast tenga Free Frank. Saque su Agani, empieza a dominar el mapa, de la nada se vuelve imparable. Porque es la persona más frameada en el mapa, ¿verdad? Pero como lo matan ahora, se vuelve más complicado el juego. Entonces simplemente chilean, pueden matar al Beast Master no hay otra vez. Oye, pero Lumpy... ¡Oye! Lumpy Luján, Lumpy Luján, Carrion, ¿dónde está de matar a gente aquí? A cada rato. Y es que está bien, ¿no? Está aprovechando la rotación. Estuvo en top, está abajo y se están llevando kills. Y esto es muy bueno. Y otra rotación más. En esta ocasión es para buscar a... No, sería kill importantísimo. Encima le vas a robar a los Ancients, ¿ah? ¡Reality Rift! ¡Kill Us Bull! ¡Squadr Bokeh! ¡Rolling Thunder! ¡Y... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, ¿por qué se fue para atrás?! ¡Ah! ¡Flabjak! ¡Ah! ¡Se quedó Malik! Bueno, chocó contra una puntita, la puntita, mano, como le gusta a Tao, la puntita. Y chocó ahí y se fue para... Esto es malo para... ¿Qué? Sí, lo mataron aquí a Pai Luján, Carrion. Y ahora Musquito también se puede estar muriendo. Cuidado, llega Vitaly a la parte de top. Lo van a matar Omar. Malik se quedó. Primal Raw, señores, saliendo con Lino por parte de este Beastmaster. Y ahora lo van a matar a Lumpy Lumpy. Tres bajas por parte de los chicos de PSG Quest. Dos bajas por parte de Beast Coast. No, intentando baitearlo. Sí. Saben que están bastante fuertes los de Beast Coast. Pero están respetando el hecho de que, bueno, no tienen pango. Y lo otro es que tienen Beastmaster con ellos. Pero el Beastmaster con ellos no importa mucho, porque no tiene ulti. O sea, la cantidad de años que puede ser más genado con el ulti. ¡Oh! Agarraron aquí al Tiny, ¿no? Completamente solo. Estaba bajo un war y ya estaban esperando. Se quedaron por ahí y lo han conseguido. Cuidado por ahora, entonces, amigos. Escapan los chicos de Beast Coast sin ningún problema. Se llevan el kill sobre el Tiny. El Misho limpia la línea. Listo. ¡Oh! Tia 2000. Cuidado, el Misho. Timelapse utilizado para salir del peligro. Y en medio. Vámonos, dice Lumpy. Vámonos, vámonos nomás. Tenemos a Ducalis. Ya se han dado cuenta, guardiado el muchacho. Listo. Se encuentra con Malik. Prima el rol para cancelar también al pugna. Pike puede complementar también utilizando la Orkid. Vamos a ver si lo matan rápido. Rápidamente también llega a ese Rol. Entonces, por parte de Lumpy Lumpy. Van a seguir peleando Tia 2000. Magic Missile utilizado. Y ahora Ducalis termina cayendo. Cae también Malik. No tenía ya la X. Y ahora, amigos, van a matar posiblemente a Noob. ¡Vámonos, chicos de Beast Coast! Magic Missile por parte de Tia 2000. Mira dónde se ha quedado Tia 2000. Oye, malcriadito. Triple kill para Pai Luján Carrión. Cuatro bajas por parte de los chicos de PSG Quest. ¡Vamos, bizcocho! Y bizcocho lo ha hecho muy bien esto. Entonces, ahora mismo Quest depende mucho de algún error que pueda hacer los de Biscos. Ejemplos. Tosear gente dentro de la... ¡Van a pelear esto! ¡Lo van a agarrar todo mal! ¡Va al parado malo! ¡Va a ver, eh! Y se lo van a dar encima del Tormento. ¡Oh, my God! El Misho termina llevando entonces ese Aga Nipshario. Y ahora lo van a estar matando a Tia 2000. Dawson, este es malísimo para los chicos de PSG Quest en tu Peppa Pig. Se están llevando entonces absolutamente todo. Tres bajas, incluido el Tormentor. ¡Qué rico! ¿Escroto? ¿Escroto el amo? ¿Lamo escrroto? ¡Va a ver la pelea por aquí, amigos! ¡Listo! Terminan llevándose el kill sobre este Underlord. Pai responde. Le van a llevar la vida. Entonces, también del Yakiro. Van a seguir peleando por acá los muchachos. ¡Listo! ¡Oye, cuidado con Malika! Que hay Reality Rift. ¿Lo puede jalar alguien? ¡Willow! ¡Oh, Willow! ¡Listo! ¡Adiós, Tia 2000! Wicked Seed para Pai Luján Carreón. ¡Ah, van a subir de nuevo! Tiene ahí todavía 40 segundos más. Puede intentar golpear ese de Rax. ¡Uy! Lo único que tendría que... ¡Oh, espérate! ¡Sacar la cara de cara! ¡Uy! 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 ¡Oh, y los objetivos! ¡Y los objetivos! ¿O qué están haciendo, Manu? Sí, se ha metido Lumpi Luján Carreón. Y lo van a terminar matando, creo. Mucho daño. Mucho daño, Lumpi. Cuidado por ahora. Pike no perdona. Se encarga del Yakiro. Se van a terminar llevando ya el set de Rax de la parte de medio, amigos. ¡Oye! ¡Pling! Mira, jugó con la... No, lo van a jalar. Vamos para acá, amiguito. Termina peleando con la Benje. Y ahora creo que lo van a matar a T.A. 2000, amigos. Termina cayendo T.A. 2000. Hubo buyback entonces de este Yakiro. Van a seguir peleando por aquí los muchachos. Sigue jugando. ¿No? Pike. Listo. Va a perder en la EGIS ahora. Y ahí está el tema de este Pangolier, amigos. El Pangolier va a terminar cayendo. Sí, termina cayendo el Pangolier, pero también el Tiny que puede hacer buyback. Triple kill para Pike. Luján Carreón. Y ahora, amiguito, Ducali es un dieback. Listo. Activó la BKB. Entonces el amigo Pike... ¡No! Se llevó la ilusión, mano. Quería hacerlo de meterlo a la fuente. Rápidamente tienen el tiro mal utilizado por parte de Vitaly. ¡Rampage para Pike! ¿Viene segundo Rampage o no? Pero tienen que encargarse de las estructuras. Se está tempeando ahí la Dark Willow para molestar. Ya hicieron mucho daño. Hubo varios vayas por parte de los chicos de PSG Quest. Ven para acá y se viene Rampage. Segundo Rampage por parte entonces de Pike. Van a seguir avanzando. ¿Cuánto rampa más va a haber, papito lindo? Listo. Hubo buyback. Otro Rampage más. Listo. Sale Rampage. ¡Rampage por tres! Listo. Triple Rampage entonces para Pike. ¿Alguien más? ¿Para otro? ¿Para el cuarto? Listo. Acá viene el cuarto Rampage. El cuarto. El cuarto. Phantoms ha utilizado. Otro Rampage más. ¿Viene el cuarto o no? Sal o no sale. Sal o no sale. ¿Lo salvó el millo? Sí. Con el timelapse de la gana y lo salvó. Oh, my God, hermano. Ya está. Mano, mira el cliff de Vitali. Mira hasta dónde pega, mano. Mira. ¡Mira! ¡Oy, qué es eso! Oh, hasta la base aquí. Mira. Recordemos que cuando pega Torres no hace el cliff. Pero bueno, hemos visto el potencial, ¿no? De Pike y Luján Carreo, hermano. ¿Qué es eso, mía? ¿Qué es eso, mía? Mano, juega en Underlord. ¿Para qué van a jugar a Sven Carrey? Juega en Underlord, Carrey, papi. Oye, no es idea. Cuidado. La jugadita. Ahora es el Totem. Salió con el Totem. Listo. Por ahora van a seguir peleando por aquí los muchachos. El Pug no utiliza también ese live. Para darle un poco más de su sign a Pike. No, acá se acabó, amigo. Gana. Esta primera partida a los chicos de Biscot. Los bizcochitos. 10 a 33 en 33 minutos. 36K de diferencia de valor neto. Biscot se lleva la primera partida, Flavia. Rigo. Ha sido muy bien performance por parte de Biscot. Este Flavio, concha. Hoy no comience. Va a dar menudo. Listo. Vamos a ver la parte de todo. Termina muriendo Vitaly a manos de Noob. Con esta rotación ya el Tiny comienza a completar ya este Sol Ring. A ver, lo va a intentar. He's going to try. ¡Oye, Misho! Le canse. ¡Oye, Misho! ¡Oye, Misho! ¡Mi gato! Termina cayendo el Misho. Lo peor es que creo que sí lo robó. ¡Oye, Misho! Pero mira, a Mali le están timbando abajo. Ya, pero le va a costar también posiblemente la vida a Mosquito. ¡Double kill para Noob! Te peor rápido. Y esto también le puede costar la vida al Tony. Tony Montana en la parte de abajo, amigos. Sideblades hacen daño. Refraction, daño extra. Melt. Un golpecito. Listo. Listo, Calito. Avalancha no hay todavía, amigos. Te llevaste la rachita. Bien ahí, Pike. Te juro que Brie me parece el héroe más low skill del juego. O sea, no lo juego para nada. Pero sí sé que lo saca bien rápido igual. Igual se puede morir aquí. Eh, ¿decías? Por ahora siguen peleando, ¿eh? Creo que sí lo pueden estar matando. Llega también Noob. Y mira, se encargan del Misho. ¡Mire ese Bushwag! Termina cayendo Pike rápidamente entonces del Misho. ¡Miau! Termina cayendo a manos de Omar. Lo atraparon al... ¡Oye! ¡Lumpy Luján Carrión! Lo chapó Ducalis, creo. Le va a meter slow. Ducalis. Lo agarran a Mosquito también. Listo. Jalan la marca entonces de Malik y Noob. Pero también se van a encargar de esta tempran, loco. Hubo Bushwag ahí por parte de Omar. Lumpy, Luján Carrión intenta escapar. Avalancha, Tossback y terminan cayendo cuatro héroes por parte de los bizcochitos. Cuatro a catorce marcador, papi. Pero el problema es que en Misho se muere da igual. La muerte de Lumpy es lo que... Oye, pero Misho no se va a morir. Tiene grebas. Mami lo mata. Oye, Misho. Se muere. La Misho Play... Se muere. Tiene Healing Lotus encima la Hoodwin. Y ahora Moose. ¡No me van a matar! ¡Corran aquí! ¡Ah! ¡Voy a correr! ¡A ver, mátame! ¡Mátame! ¡Me paro, mano! ¡Está huevón, mano! ¡A ver, mátame! ¡No! ¡No hay una broma! ¡Ah! ¡Ese playa para que...! ¡Ay! Cuidado que lo van a matar entonces a este enchantre. Adiós, amiguito. Ducalis termina cayendo, dándole así todo el orito a Lumpy. ¡Perfecto, mano! ¡No! ¡Lumpy! ¡No! ¿Qué están haciendo, mano? ¡El go está bien! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, mierda! ¡Y ahora el bicho! ¿Cuántas veces ha muerto el bicho, Dios? Esta es la muerte número 10, papi. 10. Muerte número 10, el bicho. ¡Ay, mátame! Lo mejor que podría pasar es que bajan a alguien con el tos y ahí sí lo pueden volar. Pero... ¡Oh! ¡Rompeo! ¡Está yendo por detrás! ¡Mira! ¡Al cual no hay sesión! Sí, pero vamos a ver, ¿eh? Que por ahora la Naga no tiene la canción. Sí tienen la Orkid disponible. Van a pelear con Ducalis terminando bajándose rápido a esta Hoodwing. Y ahora va a caer también el Brim Master. Bien ahí, ¿eh? Sale Vizcow. Se equivoca a PSG Quest. Se quedó de más. No tenían cómo repeler ese ataque. Y al final creo que... No, no, no. El tía y tu tausen sí va a escapar. Pero Moosey sacaron en la parte de abajo. Alguien tenía que morir. ¡Uh! ¡Pai no tiene mi cabello! ¡Pai no tiene mi cabello! ¡Ah! ¿Está muerto? ¡Ay! ¡Se va a morir Lumpy! ¿Para qué pasó con Lumpy y Luján Carrera? Uy, desapareció Lumpy y Luján Carrera, mano. Desapareció, bro. Y obviamente si te agarran solo así, spliteando, sí, la nada te hace basura. O sea, sí, te coboten uno a uno. Pero si tienes a tu equipo cerca con Shadow Demon o con SolarCrest del Tekkis, no deberíamos ir tan rápido. Ah, pero Lumpy ya lo han agarrado mucho así. Oye, se pone en la nada, teniendo todo el daño, ¿eh? Lo ha ganado solo. Recordemos que no tiene nada, pero puede salvarse. Pero el canto no tiene en cooldown. Vamos a morir en este caso a todos mil. ¿Pueden pelear esto igual el equipo de Vizcow? A ver, por ahora, ¿eh? Vizcow, por ahora se para. Tienes aquí la BKB todavía disponible en Pyke. Se le termina yendo el efecto. Ducalis, el Sproink y termina cayendo Ducalis. Se llevaron dos kills. Listo, mataron a la Naga y mataron a la Enchantress. Pero no hay sede de Raxxed ya en la parte media, papi. Los Super Crips van a molestar mucho esta línea. ¡Ah, no, Pyke! ¡No tiene BKB, Pyke! ¡No, no tiene BKB! ¡No, no, no! No, pues... No, este... Este es el error de Pyke. Pyke no tiene que ir por... O sea, mira, cuando tú quieres hacer esta jugada en la parte de abajo, y aún así ahí eres que todavía te pueden volar, no puedes ir por el río. Jamás. El río es la zona prohibida del mapa. Y ahí... Lo peor de todo es que había un War, que ya de por sí Quest estaba protegiendo. Que también es buena de Quest, ¿no? Porque estaban esperando que alguien cometa el error de mostrarse en un War. Pero ahora mira, todos van a fidar el mapa. No, man. O sea, cuando tienes este Tiny con Kanda, ya cambia un poco el juego. Mucho. Porque sí tienes que tener mucho cuidado. Y créeme que estos movimientos de mapa ya lo hacen de manera habitual. ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, Dede! ¡Ay, Dede! ¡Ay, Dede! ¡Ah! Lo agarraron a Vitaly. Epak. Pyke ha tomado la Dede. Sí, sí, sí. Ha tomado la Dede. Van a seguir aún así peleando. El problema es el Tiny. Ahí está. Lumpy. Van a seguir peleando. Y ahora Gyarocopter llega con todo también para golpear. Pyke tiene que pensarlo muy bien. La Naga recibe daño, pero es suficiente para matarlo. No creo. Pyke se puede estar muriendo. Mira, Pyke, tremendo daño que recibe. Adiós. Termina muriendo solamente el Teches, amigos. Moose puede ser la víctima de Noob antes de que lo encierren el Disruption. Utiliza esta avalancha. Y termina también cayendo Moose. Sin buyback. Va a presionar PSG Quest. ¡Ah, no! Piscong necesita sacar dos puntos aquí. Un puntito. ¡Ya! Pero dos lo aseguraba un poco más tranquilo, mano. Van a voltear. Espérate. Ahorita van a hacer... Mira. El Centaur va a iniciar al... No, ya se murió Lumpy. ¡No, Lumpy! ¡Ah! No puede morir. No puede morir. Lo van a matar a Lumpy. Termina cayendo Lumpy. No hay buyback. Cae la Hoodwin que hizo buyback previo. Así que por ahora, amigos, es un cuatro contra tres. Tiene que defender con todo lo que tienen los chicos de Viscos. Porque aquí PSG Quest le va a estar robando un punto, mano. Le va a estar robando el punto. Ya está. Ojo, el Misho está cortando la wave. Misho está cortando la wave. Pero igual hay mucho, mano. Mira. VKB. Noobs. Tiene todavía ahí Soft Immortal. Van a seguir avanzando por acá los muchachos. Vitaly. Se le acaba el recreo. La estampida. Vamos para atrás. Y simplemente... No. Mira. Tres juntitos. Loco. Una avalancha del Tiny. A ver. Chapaste a dos. Llega el Misho. Termina llevándote la vida del Centauro. Tiene buyback disponible. Va a caer también Moose. No tiene buyback. Y aquí se puede terminar todo, Fab Jack. Está muy complicado para los chicos de los bizcochos. Va a voltear. Espérate, espérate. Ahorita baja el lleno. No hay BKB. No hay BKB. ¡Auch! No, ya no. Ya no hay Pike lujante rehumano. Misho puede cortar la wave. Escucha. Misho corta la wave. Y Centauro mata la wave de la base. Y hay backdoor. Ya no pueden acabar el juego. Hacemos la misión, ¿no? No. Ya, escucha. Centauro. Centauro va... ¿Puede cortar la wave todavía Centauro? Esa fue su muerte número 14. Mira, está el Tiny Compradagones. Sonriendo los chicos de PSG Quest. Están diciendo, en Perú te vamos a ganar, papi. Listo. Felices los chicos de PSG Quest. Han sacado un punto valioso, aunque no lo creas, Flavia. ¿Va? 3, 2, 2. 3, 3. Ajá, 2, 3. 3, 3. 2, 3. 2, 3.